Este es el nuevo corrido que ahora se ha registrado Yo se los voy a cantar, pónganle muy bien cuidado Ese día 3 de octubre, temprano como a las diez Mato un caballo al Guaraquín, por causa de su embriaguez El lunes por la mañana, tres veces le canta un gallo Y su mujer le decía, no ensigues ese caballo Entapojando el caballo, dijo con mucha ternura Este día voy para Arispe, estrenando mi montura El traerse a San Francisco, era toda su intención Para velarlo en casa, con amigos en reunión Pero por su mala suerte, no se pudo devolver Porque en el pueblo de Arispe, su fin tenía que ser Llegó Arispe muy temprano, con ganas de echarse un trago Sin saber que su caballo, matarlo tenía pensado Al dar vuelta en una esquina, yo lo tengo muy presente Le cayó el caballo encima, y murió instantáneamente El Guaraqui fue vaquero, de chico empezó a montar Caballos, mulas y reces, y un man solo fue a matar Le ibaluquen, le regalan, algo hará que esté corrido Compuesto con su guitarra, así tiren sus amigos El que cante esté corrido, que le dé un tono bajito Con su guitarra afinada, para que se oiga bonito Con estos versos termino, que le regaló a su esposa Colocándole en su tumba, una montura de rosas Colocándole en su tumba, una montura de rosas Colocándole en su tumba, una montura de rosas